Hola, hola mis chiquillas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Nayeli y gracias por estar acá conmigo en otro videíto más. Y bueno mis chiquillas, como pueden ver, hoy les traigo este maquillaje doble cara, mujer y hombre, según. Y pues vengo en colaboración con Marisela del canal 9000 Rosas 1. Y pues ya saben, los invito a que pasen a ver cómo le quedó a ella para que vayan a ver qué tal, qué tal le fue, si le batalló mucho o no, así que nada, los invito a que pasen con ella. Y pues si tú quieres ver cómo lo hice, cómo lo realicé, pues te invito a que me acompañes hasta el final. Comenzamos. Y bueno mis chiquillos, ya para comenzar con este maquillaje, yo ya fui avanzando un poquito con lo que es la base de maquillaje. Y este, también ya hice mi ceja, solamente hice esta. A esta le apliqué un poquito de pegamento, que es el que yo utilizo. En este, y le apliqué un poquito de pegamento en mi ceja para que se hiciera así como que más peludita. Ahorita la voy a estar arreglando, solamente estoy esperando que se seque un poquito para poderle agregar un poquito de pomada. Así ya solamente voy a estar sellando, voy a sellar con este polvo. Aunque no puse corrector de ese lado, pero de todas maneras voy a estar sellando. Como pueden ver hoy no traigo lentes de contacto. Creo que fue Moniqui la que preguntó, que ya no sabía que color eran mis ojos. Pues estos son mis ojitos. Y este, a mi me gusta poner lentes de contacto porque a cada maquillaje le da como que un toque diferente. Sí, especialmente los maquillajes de fantasía o los muy dramáticos, los cambia totalmente. Entonces por eso es que me gusta usar lentes de contacto. Pero también mis ojitos me gustan. Siempre yo he dicho que la parte que, una de las partes que más me gusta de mí, son mis ojos. Y este, pero pues bueno, para darle como que otro toquecito a los maquillajes, por eso los utilizo. Voy a estar retirando el exceso. El maquillaje, el que vamos a hacer es este maquillaje mitad, que es de dos caras, mitad hombre y mitad mujer. Este, a ver como me queda. Se mira fácil, le dije a Marisela, se mira fácil. No, en el rosa es uno. Le digo, se mira fácil, pero pues normalmente cuando digo que algo está fácil, es cuando más complicado se me hace. Así que esperemos que no. Este voy a, ahora voy a tratar de hacer como que la máscara o el, el círculo que tiene ahí. Utilizaré este delineador. Yo aquí tengo como unos pelitos, que no sé si me están saliendo constantemente o nomás no me crecen. Pero siempre tengo esos pelitos allí y no se me cuestan ni nada. ¡Gracias! ¡Gracias! entonces ahora voy a tratar de hacer primero lo que es la parte de la cara para ya irme como que viendo con eso a ver como me sale me quedo mojado no 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 de la paleta cariti voy a estar tomando el tono negro para sellar mi este para sellar aquí y pues que no me quede tan brilloso y que se mire pues más este más fuerte que no saldrá la forma me empieza a preocupar Hay que seguir, hay que seguir No se espanten, no se preocupen hasta que vean el final Me voy a ir concentrando en hacer la nariz de la mujer Gracias por ver el video 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 Ya se me termina este delineador Y voy a estar peinando mi ceja Yo que pues no quiero una ceja así como que bien definida Voy a ocupar este tono naranja de aquí, de esta paletita Voy a darle uso porque pues no me costó tan barato como para tenerla ahí nada más del horno Voy a ocupar ahora este tono de aquí Con la misma brocha que voy a estar haciendo Voy a estar quitando mi ceja así como que no me gustaba laalitya de la mujer Voy a aplicar un poquito de corrector Y con una brochita más chiquita Voy a aplicar esta sombra rosa de que está aquí Primero apliqué este, luego apliqué este rosa de aquí Y luego en medio apliqué este blanco de aquí Solamente como que para darle esos toquecitos Que ahí ustedes no alcanzan a notar el cambio Pero pues sí, se mira un poquiticho Ahora voy a estar aplicando el tono que apliqué aquí en la esquinita Como para darle más profundidad Para irlo como que difuminando un poquito de esta área Entonces pues sí, mis chiquillos Ya ahorita voy a pegar mi pestaña Y mientras voy a ir haciendo mi ojo de acá Sí, mi ojo, mi ojo Este Voy a utilizar un tono cafecito Con esta brochita A ver si me funciona Voy a aplicar el tono rosita que ya les enseñé Aquí Este tono rosita Ese Y lo voy a aplicar aquí debajo de la ceja Así Y este tono más a cafecito Como jamán cafecito Es el tono cono Lo voy a aplicar acá en este Porque este quiero que se mire como que más Como perocito Como así cansado Así sabe Y voy a aplicar un poquito aquí también Que no se mire tan de a tiro Así Voy a estar poniendo mi pestaña Ya tengo ese ojo así Y ya voy a hacer el contorno Oye, pensé que no estaba grabando Y ya me iba a dar el patatusque ¿Qué? No sé No estoy grabando Y voy a hacer un poquito de ojeras Voy a marcar un poquito aquí Y ya lo voy a hacer 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 Entonces ahora sí Vamos a ir con 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 La barba Y qué mejor que con Este cepillito No sé por qué estoy haciendo Barba hasta arriba ni que fuera el hombre lobo a mi me gusta siempre con barbita de candado así lo voy a dejar ya para difuminar con este y ahora aplicaré esta sombra blanquita y ahora con ese mismo voy a estar aplicando el iluminador es bien polvosa la sombra, muchísimo y bueno mis chiquillos así es como queda el maquillaje la verdad es que no me encantó no quede así como que tan satisfecha como a mi me gusta siento como que no se miran realmente las dos caras pues la de la mujer siento que si tiene como que la forma así de perfil como que si se mira pero el hombre siento que no no sé ustedes qué opinan pero no me gusta mucho el lado del hombre en cambio el lado de la mujer pues sí sí me gusta y no sé déjame dicho en comentarios qué te parece a ti y no se te olvide pasar a visitar a Marisela del canal 9000 Rosas 1 para que vayas a ver cómo le quedó a ella porque pues las dos vamos a hacer este mismo maquillaje obviamente la sombra de ojos pues ya va a ser como que el gusto de cada una pero pues las dos vamos a hacer este maquillaje entonces los invito a que pasen con ella para que vayan a ver y bueno mis chiquillos eso es todo espero que les haya gustado no se olviden regalarme un dedito arriba suscríbete si aún no lo has hecho y pues gracias por llegar hasta el final que Diosito me los bendiga los quiero mucho 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 y nos vemos hasta la próxima bye